Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad seguimos con las guías de Cyberpunk 2077, y en este video quiero contarles sobre la que es probablemente la mejor pistola inteligente del juego, siempre y cuando la tengamos en nivel legendario, y si bien podemos obtenerla comprándola, también podríamos encontrarla y no nos costaría ni un solo eddy. Así que si el build por el que están yendo podría favorecerles el uso de las armas inteligentes, sin duda les recomiendo ir a buscar la Chao 22B y equiparla como su arma de corta y mediana distancia. El sector al que tenemos que ir podría ser algo peligroso, es más, donde encontraremos las especificaciones de creación para la Chao, es una misión de peligrosidad muy alta, pero podremos entrar y hacernos con las especificaciones de creación y salir de ahí sin ningún problema. Lo que sí quiero recalcar antes de ir a esta misión, y por el arma, es que para crear esta arma en nivel legendario, necesitaremos por lo menos 18 puntos en habilidad técnica para desbloquear la habilidad artesanía Merc, que nos permitirá crear armas legendarias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a este sector en el mapa. Podemos marcar este punto, que será donde podríamos comprar un auto, y si venimos por primera vez, se abrirá una misión que no nos aparecerá en el mapa hasta que lleguemos a esta zona. Lo que tenemos que lograr es entrar a este yate sin ser detectados, ya que realmente los enemigos acá serán muy poderosos. Lo mejor que podemos hacer es ir por el agua hasta estas escaleras. Subimos, distraemos a los enemigos que nos encontremos en esta zona utilizando hackeos, y entramos al yate. Una vez sobre el yate, buscamos esta puerta, y las especificaciones para crear la Chao 22B estarán en esta caja fuerte junto con una buena cantidad de edis. Ahora podemos decidir si continuamos con la misión o nos vamos de acá, hasta más adelante en el juego. Igual como les comento, tienen que tener desbloqueada la habilidad que les permita crear armas legendarias para poder crear esta Chao. Es un arma inteligente bastante buena, nos va a permitir disparar rondas de 30 balas tomando cobertura, ya que las balas perseguirán al objetivo, o mejor dicho, podrán doblar, por ejemplo, una esquina, siempre y cuando le estemos apuntando al objetivo que queremos alcanzar. En líneas generales, las armas inteligentes son bastante poderosas siempre y cuando tengamos equipados los cyberware necesarios y los mods que mejor se les acomode a ellas. Y si vamos por un build de armas inteligentes, sin duda que la Chao 22B es un arma a tener en cuenta y deberíamos ir a buscar. Lo mejor de todo, será que no vamos a tener que estar muy avanzados en el juego para hacerlo. Solo tengamos mucho cuidado con ser detectados por los enemigos en la zona, ya que si vamos sin mucho nivel, nos puede costar mucho entrar y salir del yate si somos vistos. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos o con alguien ustedes crean el video le puede interesar, así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Cyberpunk 2077 y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle click al enlace del Discord que está en la descripción abajo. Y también les dejo el enlace al Facebook del canal por donde haremos la mayor parte de los directos. Síganme por ahí también, así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.